La primera lectura está tomada el día de hoy del capítulo número 19 del libro del Éxodo. Para situarnos en la historia es bueno recordar lo que ha sucedido después de toda la historia de las plagas, después de la celebración de la Pascua, el pueblo ha salido de Egipto. Los egipcios salieron a perseguir a los hebreos y los hebreos cruzan el Mar Rojo y el Mar Rojo marca la diferencia porque los hebreos se salvan y llegan a la otra orilla, los egipcios son arrollados por las aguas y termina su poder, por lo menos su capacidad de persecución. Al otro lado del mar, los hebreos avanzan por el desierto y es ahí donde entra el texto que hemos oído en la misa de hoy. Después de tres meses de camino, llegan al monte Sinaí. Este también se conoce como Oreb. Es una montaña que ya Moisés conocía. La conocía porque tiempo atrás, como nos lo dijo el capítulo tercero del Éxodo, en esa misma montaña fue donde él encontró esa zarza que ardía pero que no se consumía y desde esa zarza le habló el Señor precisamente para encomendarle toda esta labor de liberación y de gobierno que es lo que está sucediendo. O sea que la montaña era conocida por Moisés, no era en cambio conocida por los israelitas. Y la escena que se presenta en el pasaje es algo como lo de la zarza pero a escala macro. O sea, es una zarza pero para todo el pueblo. O sea que la primera clave de lectura que tenemos en el pasaje de hoy es que estamos frente a una teofanía. La palabra teofanía quiere decir manifestación, mostración de Dios, Dios que se muestra. La segunda clave de lectura es que es el lugar donde Moisés fue llamado para servir a Dios y para servir al pueblo. De modo que esta teofanía es al mismo tiempo la conclusión a la que conducía la primera teofanía y es también la ampliación para todo el pueblo de la experiencia que ya Moisés había tenido. Sin embargo, hay algo que hay que destacar aquí. Toda esa manifestación espectacular que incluye luces, humo, trompetas, temblores, es como la grandeza, es como la magnificencia de Dios. Y sin embargo, el efecto de toda esa maravilla, el efecto de todos esos portentos realmente es muy pequeño en el corazón del pueblo. Y esta es una lección que tenemos que saber aprender. Me explico, el libro del Éxodo continuará y nos va a seguir contando, pues, qué es lo que sucede después de esta tremenda manifestación en el Sinaí. Y ya sabemos qué es lo que sucede. El pueblo cae pronto en la idolatría adorando a un becerro, se revela muchas veces contra Dios y contra Moisés, ¿Hablan muchas veces de volver a Egipto? Es decir que la incredulidad, la desobediencia, la rebeldía, están a la orden del día. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿cómo es posible que un pueblo que ha visto cosas tan impresionantes, es que toda la montaña estaba en llamas? O sea, toda la montaña se había vuelto zarza. La zarza ardiente, toda la montaña alumbrada. Uno casi que siente como lo que se ve en estas películas de Hollywood, efectos especiales, temblores, trompetas. ¿Por qué eso no es eficaz? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué eso no llega finalmente al corazón? Porque todo esto que acontece afuera, todo esto que impacta nuestros sentidos, todo esto que nos impresiona tanto, finalmente está afuera. Afuera. Y el problema está adentro. La verdadera liberación, el verdadero éxodo, tiene que suceder adentro. De nada sirve recorrer kilómetros en el desierto, si no hay un camino que recorremos en nuestro corazón. De nada sirven tremendas manifestaciones exteriores, grandes portentos ante nuestros ojos, si los portentos no suceden en nosotros. Y por eso todo el Antiguo Testamento es la historia de la ineficacia de los signos puramente exteriores. Por eso tendremos que llegar a textos como los de Ezequiel 36, Ezequiel 37, donde Dios dice a través de este profeta Ezequiel, yo quiero escribir mi ley en sus corazones. Porque es ahí donde está el drama, es ahí donde está la rebeldía, es ahí donde nace el pecado, como dice Cristo. Lo que viene de fuera, no es lo que hace impuro al hombre, y yo me atrevo a añadir, y lo que viene de fuera tampoco es lo que hace puro al hombre. Lo que viene de fuera en el fondo no nos hace ni puros ni impuros. Uno puede ver algo fantástico como lo del Sinaí y después de eso empezar a adorar un becerro de oro. O uno puede estar en un ambiente muy difícil y sin embargo no caer en pecado. O sea que la gran enseñanza es aprendamos. Aprendamos. Todo esto exterior fue escrito para nuestra edificación como señal de lo que Dios puede hacer, pero sobre todo señal de lo que Él quiere hacer. No afuera, sino adentro de nosotros. para que la alianza no quede en tablas de piedra, sino que empiece a estar escrita en lo profundo de nuestro ser. Gracias. 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 Gracias.